Estamos ya aquí en el Estudio de Latidos y nos agarra este corte conversando, porque es que no podemos sino que darle introducción con la palabra, y con la palabra profunda y una palabra que evoca un sentido, una memoria, y una memoria propia que tenemos aquí en nuestro territorio. Una memoria escrita con la música, una memoria escrita con una música propia, pero completamente rebelde, una música que fue nacida en tiempos de incomodidad, en tiempos de subversión, en tiempos de crisis como quizá los estamos viviendo ahora, pero que indudablemente selló gran parte de nuestra vida, de nuestro camino y de nuestro recorrido. Y es que quien no recuerda y quien no sabe qué es Huara y qué es sublevados, y aquí tenemos a una partecita de esa legendaria, de esas legendarias bandas Huara y sublevados en latidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Muchísimas gracias, nosotros los agradecidos, y bueno, felices porque podemos expresarnos ahora, y bueno, hacerle conocer a la gente que nos hemos reunido para hacer algo importante, creo, como tú bien lo mencionabas, volver a darle la mirada cuando iniciamos esto. Yo inicié esto con el grupo Conlaia, acá George, el maestro Jorge Cronenbol, miembro de Huara, inició con ellos también un poco más antes que nosotros, y Altiplano es el otro grupo que nos acompaña, para brindarle a la gente esta manera de hacer música, que es colectiva, y de manera muy sincera recordar esos momentos, pero no estancarnos tampoco en el pasado. Proyectar esto para que nuestra música con identidad boliviana busque nuevos cielos, busque nuevos espacios, y para eso, para cantar siempre a la vida, a la justicia y a la libertad, obviamente. Ah, qué maravilloso, qué linda introducción, Marcos. Y bueno, yo no puedo dejar tampoco de saludar a Micaela, a Micaela Rosado, que hace parte de la productora Parmil, y pues que está ahí, están creciendo, y están motivando, y están haciendo, digamos, todo lo posible para poder traernos escena, y traernos en este momento, en este presente, traernos estos momentos que vale la pena recordar. Gracias, Carlos, gracias. Y bueno, avisarte que esto es la productora Ere Producciones, que también trabajamos junto, conjuntamente Parmil y Ere también trabajamos, y ahí le apoyo a Quique Claros. Muy bien, muy bien, Mica, por eso, por esa aclaración, es que usted se mueve por todos los ámbitos, está maravilloso. Sí. Maestro Jorge, qué gusto tenerlo aquí, para nosotros como latidos, es un orgullo que usted esté aquí, o sea, si hay una música que a mí me desorbitó maravillosamente cuando conocí Bolivia, fue Guara. O sea, yo decía, yo venía con una idea de que el rock progresivo, la progresión de la música estaba por allá lejos. Cuando yo llego aquí a las montañas y llego y conozco a Bolivia, lo primero que escucho de Guara yo digo, wow, qué es esto tan impresionante. O sea, realmente es de una potencia la música de Guara, y es una potencia histórica porque cada boliviano, cada paseño, porque es una música muy de esta montaña, de esta montaña profunda, esta alta y montaña profunda, sabe lo que es Guara, y tiene un pedacito de Guara en sí mismo. Es verdad. Guara, bueno, primero agradecerte por el apoyo, a Micaela también, a la productora, a Villayala también, ¿no? En verdad, Guara tiene una trascendencia, una historia recorrida, muy larga, muy trabajada, muy compartida, y además de mucha vivencia con la parte del campo, tenemos mucha vivencia, mucho alimento de las tierras del campo, de la gente, de su música. Entonces hemos tenido un recorrido, una experiencia, un estudio y un análisis para dar un resultado como el que hemos dado, ¿no? Y también de la situación social, como decía Marco, de esa época, todo se ha conjuncionado en un resultado que ha sido la característica de la música de Guara, y en este caso, la Fusión. Y bueno, y nosotros mañana tendremos un concierto, que es Fusión Andes Rock, y para eso estamos aquí también, pues porque queda un día. Ya han hecho una gira por todas partes, lo han promocionado, y para nosotros es de un orgullo tenerlos un día antes, para poder hablar de este concierto, y no solamente como un evento, sino como les decía, es un momento en el tiempo, es un momento en el tiempo donde se están enseñando generaciones, y quizá, digamos, sí necesitamos otra vez de la potencia de la música, de esa música que en algún momento denunció las injusticias, y que las denunció no solamente con la palabra, sino con su propia música, porque la música nos habla hacia nuestros adentros, a remover nuestra telúrica memoria, para que despertemos. Y creo que estamos en el mejor momento para esta conjunción de nuestra música, de la gran montaña, de nuestro gran sur. Sí, en realidad, esto ha sido un proyecto acariciado hace mucho tiempo. Llamé a nuestro hermano de altiplano, Edgar Bustillos, hace unos años, y le dije, bueno, debemos hacer algo, porque debemos nuevamente sentir lo que sentíamos hace 40, 50 años. Lo que nos movió a hacer, a seguir este camino de la música, del arte, la poesía, muchas veces tan unida la música. Y bueno, Edgar me aceptó gratamente, y bueno, no había ni que pensar llamar aquí al maestro George, que siempre estuvo abierto a este tipo de proyecciones. George nos aceptó, y empezamos esto, esto como una pequeña idea nada más. Y bueno, estamos a un día de iniciar esto. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos con toda la gente que nos rodea, con él, producciones de Quique Claros, obviamente, que nos está guiando por el camino. Pero lo más importante, estimado Carlos, es eso lo que tú dijiste, ¿no? Este es un momento histórico, creo, también para la música boliviana. Esta es la primera vez que se hace un encuentro así, un encuentro voluntario, y también para mostrar la música de una manera horizontal, de una manera donde no existen las jerarquías, o las preponderancias personales, o los egos. Queremos hacer esto como un aporte de todos, algunos más, algunos menos, no sé quién lo calificará eso. Sin embargo, este es un aporte colectivo para, repito, en homenaje también a muchos hermanos que ya no están, que no están con nosotros, Jorge Comor y Javier Melgarejo, y tantos otros, Sol Simiente Sur, muchos otros que no están, pero que ha de ser este el inicio para proyectarnos todos, todos, también los que no están, porque traemos sus canciones, las volvemos a hacer en conjunto, en grupo, en colectivo, y creo que ese es el regalo más grande que le podemos dar a nuestra música y a nuestra identidad boliviana, ¿no? Y además de que nosotros en Bolivia no podemos dejar de lado el sentido de la ritualidad, Es, 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 es un conjuro, es conjurar el tiempo. Es verdad porque, no podemos dejar porque nos, nos alimenta, nos nutre la ritualidad y, pues, nos orienta también, ¿no? Es, es una característica del ancestro boliviano que, que está ahí, no podemos dejarla. Además de que si hay algo, si, si hay un territorio que le ha dado sentido a la memoria, es Bolivia, aunque en Latinoamérica, o sea, es lo que nos, la gran peste del olvido que recorrió, digamos, esa escritura de Márquez que nos lleva y nos, y nos lleva a todos los rincones, por ejemplo, Macondo hay en todas partes, en toda Sudamérica, pero como que esa peste del olvido, pero aquí había un antídoto, aquí había eso, la ritualidad de la memoria y la ritualidad de la memoria que está inmersa en nuestras cotidianidades. Cada momento es mágico, cada momento es una ofrenda, cada momento es una mesa, cada momento es, es un contemplar y saludar al tiempo. La música es un acto ritual y, y, y para mí, para, para muchos, digamos, la música boliviana, no solamente la música que nace, esta música mágica, que nace por allá, los, los cantos callaguayas o, o las otras músicas que invocan el tiempo, producen la lluvia, qué sé yo, también la música que hacen los grupos bolivianos como Guara, como Altiplano, como Conlaya, que es, era música que juega con los elementos, que los invoca, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestra memoria no duerma y no se deje contagiar de ese olvido, de ese olvido latinoamericano. Es verdad, justo los, los grupos como los que mencionaste tú, han tenido esa, esa ambición, esa investigación, ese uso de, de esa forma, de, de la, de la riqueza, de la, de compartir en familia, que es la ritualidad que se está perdiendo casi en el mundo, se perdió, y a eso, entonces, nosotros a través de la música representamos eh, todos esos, esos valores, ¿no? que, que tú dijiste y, y está en nuestra misión todavía rescatar más y mostrarlos más que hay, que gracias a Dios está, Bolivia tiene mucho de eso, mucha, mucha riqueza ancestral. ¿Y cómo se siente esto de la reunión? Y ahí les digo cómo se siente la reunión porque es la comunión de, de la comunidad. ¿Cómo se siente eso? Hablemos de ese sentimiento entre cuates, entre amigos, entre músicos, entre tiempos. Ah, es, es realmente, es y ya se lo está, ya lo estamos sintiendo y va a ser en el escenario, nos vamos a encontrar con muchos amigos de antes, también muchas nuevas generaciones que ya están en el, en el proyecto de fusión, en la investigación, entonces es, es un, es como vamos a ver una cosecha de nuestro trabajo que hemos hecho, ¿no? Al compartir con jóvenes, con amigos de antes, maestros, realmente nos va a quedar corto el tiempo y el momento como para disfrutarlo y enriquecernos. Qué maravilloso es. Sí, creo que ha de ser como un ajtapi musical, es decir, ¿no? Todos vendrán con sus cosas, pero lo vamos a compartir y lo vamos a, lo vamos a solidificar porque al margen del tema musical, estrictamente musical, aquí hay una unión, unión de, de almas que han vibrado al ritmo de la fusión desde hace tantos años. Un ejemplo claro es George y yo estuvimos juntos en Conlaia, por ahí el 80, 81, estuvimos juntos. Motivos van, motivos vienen, George se fue con Guara, yo estuve en solitario, etcétera, y bueno, pero nos reencontramos ahora ya maduros y viendo esto que es el impulso que debemos darle a lo que, a lo que genera nuevamente esta música, ¿no? Así que felices, muy felices. Mika, cuéntanos ya los detalles y los detalles de invitación para el concierto de mañana. Claro que sí, estoy muy feliz realmente de invitar a la gente mañana y pasado mañana a este concierto único, único en un, por un montón de razones, ¿no? La razón principal es la juntucha de estos tres grupos. Andes, Fall, Fusión, El Origen, que si bien no son realmente El Origen, son un exponente de la música boliviana, no solo Fusión Boliviana. Estamos muy felices de que esto ya va a pasar mañana, mañana a las siete y media de la noche en el Teatro Alberto Municipal, en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, y bueno, las entradas están a la venta por la plataforma de Tickets Line, si usted busca Tickets Line en cualquier plataforma, en cualquier buscador de internet, encuentra la plataforma y los pasos para comprar su ticket. También están en Boletería del Teatro desde las tres de la tarde. Eso va a ser un concierto así fascinante. Además, todos los que evoquen esa palabra del origen, el origen y porque además el origen rememora el tiempo del pasado, pero también invoca un presente. O sea, es una palabra fantástica, el origen no tiene tiempo, es una palabra sin tiempo y colocar el origen, mañana es el origen igual, mañana pueden pasar cosas fantásticas ahí de ese encuentro. Sí, sí, indudable, tú dices el origen y claro, es como la música que estamos tratando de hacer hoy que hemos hecho atemporal, creo, así que le vamos a dar todo, todo el impulso y todo el cariño que siempre le hemos dado a lo nuestro, ¿no? No, y desde aquí, desde Latidos, desde Avía Yala también le mandamos un saludo a todos los integrantes, al maestro Dante Usquiniano, o sea, que lo hemos visto por ahí con una vitalidad, así con una vitalidad para este concierto, algo que nos agrada muchísimo porque todos ustedes, como les decíamos, han marcado, han marcado gran parte de nuestro soundtrack de la memoria, han marcado esa idea de lo que es Bolivia y esa Bolivia profunda y eso es lo que tú decías, que es algo fantástico, algo que quizá en lo que no se ha caído, digamos, y lo que no han caído estas agrupaciones legendarias y por eso están en la memoria, que es no caer en los grandes egos o en las grandilocuencias, sino como que en esa horizontalidad, eso que nos evoca la tierra, o sea, aquí, sentados en la tierra y usted muy bien, muy bien lo nombró, maestro Jorge, dijo, nuestra música empieza allá en el territorio, allá en el territorio y es que, y es que si bien podemos sentir sonidos que vienen de otras partes, es el sonido del trueno, es el sonido de la montaña, es el sonido de nuestras lenguas, es el sonido de la marcha. Exactamente, exactamente. Y todo eso, mañana, el público va a tener ocasión de ver tres resultados diferentes, pero similares, pero diferentes, ¿no? Tres resultados diferentes de cómo han elaborado el rescate de los orígenes, de los ancestros, tres resultados muy diferentes, pero muy lindos cada uno y muy grandes y para el público mostrar eso, yo creo que es un regalo y para nosotros como artistas, músicos, el compartir del otro grupo va a ser un nuevo alimento. Bueno, mañana vamos a tener entonces un encuentro, un encuentro de memoria, un encuentro de origen, un encuentro de vidas, porque los proyectos que reúne Altiplano, que reúne Sublevados, que reúne Guara, son proyectos de vida, son proyectos de toda una vida que han estado ahí conjuncionados y muy bien el maestro Jorge lo dice, es un proyecto de investigación, es una música que tiene una profundidad y que tiene la profundidad y la marcha de nuestra propia memoria. Mañana vamos a tener un concierto inolvidable en el Alberto Saavedra Pérez, en ese teatro fantástico, un lugar para no olvidar. Mañana a las 7 de la noche las entradas van a estar disponibles desde las 3 de la tarde. ¿Cuánto cuesta la entrada, Mica? Sí, las entradas están a 100 bolivianos, Platea y Palcos, 70 bolivianos anfiteatro y galería a 50 bolivianos. Fantástico, porque todos los que quieran pueden acceder y de verdad quien sea paseño, quien habite estas montañas, quien sea boliviano, no se puede perder este concierto porque es su concierto, es su música, es el sonido de su propio tiempo. Muchísimas gracias, maestros, por acompañarnos aquí en Latidos, por llenarnos aquí de este sentido y con esta invitación. Como siempre, las puertas abiertas para cuando quieran y van a estar abiertas aquí el canal y Latidos, el informativo cultural, porque esto debe ser el origen, el origen de ese renacer de nuestra música en tiempos de ruido, en tiempos de inmediatez, de reduccionismo. Yo creo que ahí vienen otra vez ustedes, los comandantes de la memoria para hacer de esto otra vez la marcha por esa verdad, esa verdad musical que nos merecemos todos. Muchísimas gracias a ti, gracias al programa y gracias al canal. Muchas gracias, muchas gracias, maestro Jorge. Gracias, Carlos, gracias a Bayayala y a todos ustedes, esperamos mañana para ver la fusión y fusionarnos todos. Micala, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por, con RC, hacer de estos espacios, hacer del arte un momento para nuestra propia historia y nuestra memoria del presente en momentos tan necesarios, porque el arte es lo que otra vez nos despierta y nos convoca a la dirección que tenemos que caminar y hacia la dirección que tenemos que marchar como seres humanos. Totalmente de acuerdo, gracias a ustedes más bien por este espacio. Bueno, muchas gracias y bueno, mañana al teatro para este encuentro El Origen y con esta entrevista nos vamos a un corte aquí en la tienda.